Libertad, esa palabra es el mensaje, es la voz Libertad, la eterna lucha de los pueblos sin su paz Libertad, la sonrisa que a unos labios moverán Libertad, son las cadenas que algún día se romperán Libertad, es la luz que en tus ojos brillará Libertad, tan oprimido, mal que siempre peleó Y aún se ha rendido y ha tirado el fusil Y es capaz de dar más caña al ejército preso ¡Me cago en Dios! Libertad, en la sangre del guerrilleros que murió Por amor a una tierra y a una gente de valor No perdió, después de tanto tiempo y tanto dolor Sigue en pie buscando la victoria que haga visión Buscando una salida, una ventana abierta Buscando en tus ojos la verdad Sintiendo que en la vida hay algo que despierta Sentimientos de lucha que volverán Volverán Sentimientos de lucha Volverán Volverán Libertad que fue violada y encerrada sin piedra Libertad encadenada por el hombre la traición Libertad maltratada por quien mienten el poder Y sin más, ha sido condenada Libertad Libertad Presa, 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 presa ¡ tensions! De tu libertad Presa, 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 presa...